Nos encontramos en el barrio Santa Isabel en un operativo donde estamos todas las áreas de gobierno tanto municipales como provinciales. Todo gratuito pueden venir a atenderse en nuestro área de salud, después pueden hacer el documento y las diferentes subsecretarías. En nuestro área se llevan la medicación también gratuita. Si hay alguna derivación se deriva a las salas para seguir haciéndole la atención, así que se van muy contentos. Estamos brindando atención a todos los pacientes que por alguna razón nos pueden realizar consultas en hospitales o en diversas salitas y bueno, nos llevamos al pueblo mediante este tipo de operativos. Qué buenísimo porque no conseguimos pediatra en ningún lado y esto facilita mucho que la gente pueda atraer a sus niños en las facilidades que te dan, así que está muy bueno. Hay gente que nos queda muy lejos del centro para ir así. Si no tenés movilidad no podés, así que está buenísimo. Si tenés que ir al registro más cercano tenés como media hora. Me parece perfecto, la verdad, porque es necesario también. La mejor opción es castrarlos siempre a los perros. Es muy bueno que vengan, que puedan traer las cosas al barrio para hacer. Así que bueno, la verdad es muy lindo. Hay un montón de perritos en situación de calle que no tienen cuidado. Sí, está bueno porque mucha gente no tiene la accesibilidad de viajar hasta allá. Entonces nos queda todo cerca, está todo muy bueno. La verdad es una gran ayuda.